¡Que comience la batalla! ¡Vámonos! ¡ armadarrían! Cuando estoy a punto de olvidarte ¡ something! Busca tu camino en otra parte Mientras busca el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti El tiempo y todo suyo y comprendí Las cosas no suceden por decir No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Ya te fallo y llego te arrepiente Ya no tienes caso que se lo intente No me quedan ganas de sentir Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Tienes justo al tiempo que creí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Pero por favor, ¿cómo han sido las reglas? Qué bonito, qué bonito Mira, mira, niña Pastori, que tú la querías conocer, Manuela La quedé informado, ¿eh? Qué bien, qué bonito Vanessa, te he visto ahí De unos cientos de coach a otro Estoy nerviosa perdida ¿Qué te pasa? Porque estoy inquieta, porque no sé qué decisión vamos a tomar Porque me han emocionado mucho Qué bonita batalla, qué bonita Qué bonita La habéis hecho las tres, fenomenal La verdad es que ha sido un batallón Qué bonita batalla, mira dónde estabas aquí Tiraos por los suelos, mira lo que nos habéis hecho Pero yo entiendo esa emoción Porque para que una actuación salga así Con tres niñas además Muy distintas entre ellas Y con mucha diferencia de edad Que eso también, ¿qué ha pasado, Manuela? Ay, que se le ha caído una perla La perla de la suerte La perla de la suerte Vétela en el bolsillo, Manuela Ahí La del rayo, la que más... Puede ser Bueno, Vanessa, cuéntame A mí lo que me duele ahora mismo Es que tengamos que tomar una decisión Porque además estábamos esperando Otra perla Manuela Manuela Chiquita Como esto no nos demos prisa Se nos queda sin perlas Dios mío Qué desastre Que además nos hemos dicho Que estábamos esperando A ver qué hacíais en el directo Y en el directo Os habéis crecido cada una de vosotras Y ahora pues No tengo ni idea Hombre, lo tienen complicadillo Yo creo que aquí hay que resaltar también El papel de ellas dos Es muy difícil cantar con este torbellino Son torbellinos, son torbellinos Es difícil, ¿no? Porque claro Esta Manuelilla ahí Que es un torbellino Está claro que Para tener siete años Y cantar con una niña de quince Otra de trece y tal O sea Y lo ha hecho muy bien Otra perla, perdón Se le caen las perlas Por ejemplo Que tenemos una Su mano está viva A ver, escúchame Si se te cae otra perla Me la guardas para mí, ¿vale? Vale También es verdad Que es un trío complicado Por la diferencia de edad Tan chiquitita ya Ya por ser pequeño Ya nos conmueve muchísimo más, ¿no? Y encima Si es una niña Del calibre Y de la categoría de ella Pues Imagínate Como esa carita bonita Y Pero luego Bueno Patricia Yo creo que Patricia Tiene un color de voz Me parece que Tiene mucho control Súper bonito Porque Mucho temple Ha entrado con mucho gusto Yo eso lo valoro un montón Y luego Esperanza Esperanza ha entrado Muy bien Y creo que luego Se ha ido poniendo Un poquito más nerviosa Por ver También la reacción Con la pequeña Entonces Claro Pero no llores Corazón Si lo has hecho muy bien Es que yo no estoy contenta Que yo no estoy contenta No sé que no estoy contenta Con la actuación Pero por qué Esperanza Tienes que estarlo Yo sé Yo sé Que me he ido En la armonía Y que me he puesto Muy nerviosa Y me da mucho coraje No pasa nada Por favor Y ya tú sabes La valentía que tenéis El amor propio El día que te gustas tú No le gustas a los demás Y el día que tú dices Qué barbaridad Qué malamente lo he hecho Es cuando a la gente le ha gustado ¿Verdad? Eso es así Es que nosotros Estamos por locos Estoy contenta mi amor Porque solamente con el principio Que has hecho Nos has llenado el corazón De verdad que sí Gracias También hay un componente emocional Que es muy claro Y es que es muy difícil Apartar los ojos de Manuela En el escenario Realmente porque es Tienes una luz Y eres una niña tan bonita Y tan hermosa Que es muy difícil apartar Los ojos de ti en el escenario Patricia Tienes mucha personalidad Y has hecho la canción muy tuya Pero fíjate A mí me ha gustado Mucho El gesto de Esperanza Dándole la mano a Manuela En un momento dado Me ha gustado mucho Yo humildemente Y que me perdonen Porque todas tenéis Un arte muy grande Yo a lo mejor Me hubiera quedado Con Esperanza Pero mira Se ha mojado Melendi Sí, Melendi se ha mojado No sé si os ha servido Sí, de verdad Gracias por este regalo De las tres Y aquí está la señora Coach No, la señora Coach Está todavía consultando Todavía no lo tienes claro Vanessa No Madre mía Va a tardar 100 siglos Ay, por favor Mira Mira, yo creo que estamos He pedido más opiniones No he podido pedir Manuela, ya donde vaya Ella va No puedes apartar los ojos de ella Esperanza Tú tienes una trayectoria por delante Brillante, de verdad Créeme que es así Y nos vamos a quedar Patricia ¡Abrándome camino donde solo había farcas Me voy a ver los ojos más miel que las enteras Así en la vida Bien, bien, bien Hola, bien Sí, bueno Sí, bueno Sí, 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 sí Patricia, enhorabuena, mi vida. ¡Ay, qué contenta estás! ¿A que sí? ¿Lo vas a disfrutar mucho? ¡Estás en el último asalto! ¡Ay, maravilla! ¡Qué bien lo has hecho!